Diputado Grosso. Presidente, mire, nosotros creemos que hay que hacer cuarto intermedio hasta que venga D'Alessandro. Nosotros lo dijimos recién, quizás en otro tono, pero la responsabilidad política no es sólo de D'Alessandro, Presidente. Están reprimiendo para garantizar esta sesión. Con una falsa hipótesis, por supuesto, pero están reprimiendo para garantizar esta sesión. Por lo tanto, la responsabilidad política de esa represión es de este cuerpo. Y eso es lo que no se puede permitir. No hay condiciones políticas, ya lo dijeron varios diputados y diputadas, para seguir adelante con esta sesión. Nuestros compañeros, Presidente, por decisión política, mi organización no tira piedras. Nunca, jamás participa de tirar piedras. Y hoy, como en diciembre, fueron reprimidos. Recién me llegan mensajes y videos, señor Presidente, que ahora después se los voy a acercar. Ahora están reprimiendo el 9 de julio Independencia, porque las columnas se replegaron para allá. Si quieren, todos acá, finjamos demencia y hagamos como que no pasa nada y que Pastori termine su intervención. Y mientras tanto, afuera, están cagando a tiros a la gente. Y mientras tanto, ustedes, están cagando de hambre al pueblo. Entonces, hagámonos cargo. Yo me sumé a militar y me sumé a la política con el espíritu del que se vayan todos, porque muchos de los que están ahí sentados y muchos de los que participan en este gobierno hacían lo mismo. Gobernaban de espaldas al pueblo y reprimían. Y deslegitimaban a la política. Nosotros no podemos seguir haciendo eso. No hay condiciones para sesionar. Usted lo sabe. Todos los que estamos acá lo sabemos. Le pido, por favor, a mis compañeros peronistas, a mis compañeras peronistas, que no dejen que sigan cagando a tiro a nuestros compañeros. Les pedimos que nos ayuden a que esta sesión tenga un cuarto intermedio hasta que pare la represión. Hasta saber cuál es el estado de salud de cada compañero y cada compañera. Hasta saber si hay presos y detenidos. Queremos saber todo eso, primero, Presidente. Y después, cuando vuelva la normalidad a la calle y nuestro pueblo pueda protestar en paz, volvemos nosotros a hacer como que no pasa nada y a debatir este presupuesto de hambre. Nada más. Gracias, señor diputado.